Vuestra excelencia, reverendos padres, queridos fieles. La cita elegida como lema para la Semana de la Oración para la Unidad de los Cristianos de este año, destinados a proclamar las grandezas del Señor, es un impulso que el apóstol San Pedro dio a los que somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados de las tinieblas a su luz maravillosa para anunciar las bondades de Dios. El hombre caído se adentró en las tinieblas del desconocimiento, de las que ya no puedo salir solo, pero seguía echando de menos a Dios y a sus bondades. A pesar de esto, persistiendo en el pecado, el hombre, al perder la gracia, continuó alejándose del Creador y salió de la comunión con Aquel que es la fuente del bien, dejando también de tomar parte en sus bondados. Por esta razón, el salmista David exhortabla al pueblo, gustad y ved que bueno es el Señor. La obra de redención del hombre, hecha por Dios, consistió en sacar al hombre de las tinieblas a la luz, dándole la posibilidad de que a través del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu vuelva a llenarse de gracia y convertirse en hijo de la luz. En su nueva condición, el hombre tiene la posibilidad de conocer a Dios, de comulgar con él e implícitamente con sus bondades, pero tiene el deber de dar a conocer al mundo las bondades de Dios y de dar testimonio de él. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Para conocer a Dios y sus bondades, primero tenemos que contestar a su llamamiento y alumbrarnos con la luz que brota de él. San Simeón, el nuevo teólogo, nos dice que a Dios se le puede conocer únicamente en la vista contemplación de la luz resplandecida de él. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios se nos revela como luz. Leemos en el primer capítulo del libro de la Génesis que la tierra estaba informe y vacía y que la tiniebla la cubría. Y dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Esto ocurrió el primer día de la creación. Sin embargo, las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas que fueron creadas por Dios para alumbrar la tierra, fueron creadas tan solo el día cuarto. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que todo lo que Dios creó, no lo creó en una luz natural, sino en la luz divina. Por esto afirma San Simeón a continuación que Dios es luz y su vista es como una luz. Todos los oficios celebrados en la Iglesia Ortodoxa nos señalan a Dios como luz. En la víspera, oficio que se celebra por la tarde, al atardecer, se canta el himno. Luz apacible de la santa gloria del Padre inmortal y celestial, santo y bendito Jesucristo. Al llegar a la puesta del sol y habiendo visto la luz vespertina, alabamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es digno a todo tiempo cantarte con las voces de los santos, hijos de Dios, dador de vida, por ello el mundo te glorifica. En las matines, cuando sale el sol, el sacerdote exclama, Gloria a ti que nos ha mostrado la luz. Venid a recibir la luz, es el llamamiento con el que, en la tradición ortodoxa comienza el oficio de la resurrección. A través de este llamamiento, los fieles están llamados a ver a Cristo resplandacer con la luz inaccesible de la resurrección y se convierten en luz, porque a través de su encarnación, su pasión, su muerte y su resucitación de entre los muertos, nuestro Redentor Jesucristo venció la muerte, y se hizo camino de salvación para toda la humanidad, marcándonos con su luz eterna y empercedera, con la luz de la vida que la tiniebla no la recibió, con la luz verdadera que alumbró a todo hombre viniendo al mundo. Si toda la creación se hizo en la luz, el mundo e implícitamente el hombre pudieron ser restaurados también en la luz primordial, que es la luz pascal. A Dios le conocemos solamente en la luz. Sin luz no podemos entender sus palabras y permaneciendo en el desconocimiento, tampoco podemos dar a conocer sus bondados. Por esta razón, en la tradición ortodoxa, antes de leerse el Santo Evangelio durante la liturgía, el sacerdote dice la siguiente oración, Haz resplandecer en nuestros corazones, oh soberano que amas a la humanidad, la inextinguible luz de tu divino conocimiento y abre los ojos de nuestra mente a fin de comprender tus enseñanzas evangélicas, pues tú eres la iluminación, santificación y salvación de nuestras almas. La Sagrada Escritura no se puede entender solo de forma racional. Ella se puede entender e interpretar solamente en la luz de la resurrección por la comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Redontor, Jesucristo. El Evangelio de los discípulos de Emmaus es elocuente. Según el relato, dos discípulos del Redentor Lucas y Cleófas iban tristes y decepcionados desde Jerusalén a Emmaus después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, resurrección en la que ellos todavía no creían. El Redentor se les acerca bajo la apariencia de un extraño que le comenta las Escrituras. Sin embargo, ellos, acometidos por la oscuridad de la falta de fe, no eran capaces de reconocerlo con sus ojos. Al final, los tres entran en la casa, se sientan a la mesa y el Redentor parte el pan. Solo entonces los discípulos le reconocen. Cristo le dio la palabra para luego revelarse a sí mismo ante ellos al partir el pan bajo la forma de la Santa Eucaristía. Sus corazones fueron curados de su falta de fe y duda, entendiendo lo que les había explicando Cristo en la luz recibida al entrar en comunión con Dios. Por esto, en la liturgia ortodoxa, después de recibir el cuerpo y el sangre de nuestro Redentor Jesucristo, los fieles cantan. Hemos visto la luz verdadera. Hemos recibido el Espíritu Celestial. Hemos hallado la fe verdadera. A la Trinidad indivisible adoremos, ya que ella nos ha salvado. La cena de Emmaus fue la primera santa liturgía que celebró nuestro Redentor Jesucristo después de su resurrección. La estructura de esta liturgía se mantiene hasta hoy en día en la Iglesia Ortodoxa y Católica. La liturgía de la palabra se cumple en la liturgía eucarística. El pleno encuentro con Jesucristo, resucitado de entre los muertos, se realiza solo recibiendo sus palabras y también la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. El padre Dumitrus Teniloae afirma que la importancia y el significado de la Eucaristía son fundamentales para la vida del hombre y para la vida del mundo porque ella es la unión más elevada que se puede realizar entre el hombre y nuestro Señor Jesucristo con Dios en su reino. La divina Eucaristía dentro de la santa liturgía nos une con Cristo y a nosotros unos a otros porque todos creemos en el único Jesucristo. ella es sacramento de la Iglesia y de la unidad de la Iglesia porque en ella se sella la unidad de la fe culminando la liturgía de la palabra. La unidad de la fe tiene que repercutir en todo el mundo para que así prepare la unidad escatológica que la santa Eucaristía prefigura, es decir, el reino eterno de Dios que pregustamos desde esta vida terrenal y que no es una comunión humana sino una unidad en Dios en la plenitud de la verdad y en la alegría del reino. Lo que estamos reunidos hoy en esta catedral no estamos todavía en unidad eucarística porque aún no estamos en la unidad de la fe. El motivo de estas oraciones que hacemos juntos es de conocernos unos a otros y de empezar a amarnos unos a otros según afirmó su santidad el Papa Francisco para que a través del conocimiento y del amor lleguemos a contemplar la luz y juntos demos testimonio y demos a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que son la Trinidad consustancial e indivisible así como también las bondades de Dios. Amén. Queridos hermanos, un saludo fraterno y con todo mi corazón a todos vosotros, obispos, ministros, pastores de otras iglesias y comunidades eclesiales presentes aquí esta tarde. Para pedir precisamente al Señor por nuestra plena unidad. También saludo a todos los sacerdotes aquí presentes y a todos los fieles, católicos y de otras confesiones que estáis esta noche aquí. A todos gracias por haber querido compartir este momento de oración entre hermanos. Hoy, en esta fiesta del apóstol San Pablo, el Señor nos recuerda lo que nos pidió antes de subir a los cielos que todos hiciésemos y que es la propuesta que el Papa Francisco nos está haciendo a todos nosotros. Id, salid, id, anunciad la buena noticia. pero es cierto esta noticia se anuncia cuando todos ellos se han encontrado con nuestro Señor. Esto es lo que hemos querido hacer esta noche de todos nosotros. Encontrarnos en la oración, en la fraternidad, en el respeto mutuo, todos nosotros. Seguro que el Señor nos bendice a todos. Muchas gracias, hermanos.